...también la economía y las definiciones económicas que dio hace instantes, nada más hace un ratito, Alberto Fernández en México, en su primera visita como presidente electo, que estuvo allí con el presidente López Obrador. Sí, y dio una conferencia de prensa posterior en la que aceptó una docena de preguntas, en la que, por un lado, fue su presentación internacional, la primera vez que como presidente electo lo vemos en el mundo, y lo vemos respondiendo una conferencia de prensa, era moderado en el tono, trató de no irse demasiado del libreto que tenía armado, de mostrarse seguro en lo que decía, y dejó dos definiciones, sobre todo, vinculadas a la economía argentina, a lo que vendrá una vez que asuma, muy relevantes. Una, sobre todo, con el CEPO. Sí. Se le preguntó directamente, nuestro compañero Jaime Rosenberg, que está cubriendo la visita, le preguntó si el CEPO va a continuar, y él dijo que el 10 de diciembre no es una fecha mágica, que la economía y los problemas de la economía continúan por más que cambie el gobierno, con lo cual es un tácito anuncio de que el CEPO, tal como Macri lo instauró el día de las elecciones, o bueno, el Banco Central, va a continuar. Esa es una definición muy importante que da Alberto en su conferencia. Y la otra tiene que ver con tarifas, ¿no? Sí, habló de desdolarizar las tarifas, dijo algo así como desde el primer día, es algo que él venía prometiendo en la campaña, y ratifica su idea de desdolarizar las tarifas, después veremos las complicaciones que esto genera, porque no es tan sencillo. Y evitó confirmar algún tipo de congelamiento, como se está diciendo en estos días, de las tarifas, dijo que es algo que tiene que revisarse, y que todos y todas, dijo, van a tener que poner algo, y cuando dijo todas, se refirió, y lo aclaró, a las empresas energéticas. A las energéticas específicamente. Pero no quiso confirmar que vaya a haber un congelamiento, o tirar para atrás algunos de los aumentos de Macri. Vamos a escuchar a Alberto Fernández y después lo analizamos. Así que muy contento, es un encuentro que no tengo ninguna duda, va a fortalecer mucho el vínculo entre Argentina y México, es un gran punto de arranque. Lo que la Argentina vive en materia de dólares es lo que Macri produjo en materia de dólares. Y el 10 de diciembre no es una fecha mágica. En todo caso, ese día sabremos cuánto quedaron en las arcas del Banco Central, cuántos dólares quedaron en las arcas del Banco Central. Pero la verdad es que eso no se resuelve con un cambio de gobierno. Es el resultado de una política que ha dejado que emigren de las arcas del Banco Central decenas de miles de millones de dólares, a destinos desconocidos. No se convirtieron en obras, no se convirtieron en ahorro, no se convirtieron en pago de deuda, se convirtieron en fuga de divisas. Yo aspiro a que el vínculo con los Estados Unidos sea muy bueno. Un vínculo muy bueno es un vínculo donde las dos se respetan. He tenido una muy buena charla con el presidente Trump, he hablado con gente de su gobierno y pareciera ser que pueden, están dispuestos a ayudarnos también en esta instancia. Y yo lo celebro y lo valoro. El tema de las tarifas es un tema que se inscribe dentro de una política económica que la Argentina tiene que revisar. Yo estoy seguro que la Argentina, con la carencia de dólares que tiene, no puede ser que en Argentina las tarifas sigan dolarizadas cuando el resto de la economía no lo está. Eso he dicho que desde el primer día iba a ser revisado. De ahí en más veremos lo que nuestra economía permite o exige. Y que como todos tenemos que hacer un esfuerzo, cuando digo todos, somos todos y todas, deberán hacer un esfuerzo. Todas por las energéticas, estoy diciendo. Bueno, vamos a comenzar hablando de esto que planteaba Martín hace un ratito. Por un lado el CEPO, por otro tarifas, después nos metemos en el plano internacional, en política internacional. Primero, primer punto, CEPO, les pido aquí a la mesa que se sumen con respecto a esto. Pero, como decías bien Martín vos, el 10 de diciembre no es una fecha mágica. Sí, el CEPO llegó para quedarse, está claro, no quiso avanzar más sobre si va a haber algún tipo de modificación, pero lo que está claro es que no vamos a tener una liberalización del mercado cambiario, ni nada parecido cuando era suma. No hay que esperar eso. De hecho, su reacción ante la decisión del Banco Central, que en parte fue de silencio, se interpreta que fue de apoyo a esa medida. Más allá de que él lo enmarque en una crítica a la política previa de Macri, que permitió en su visión una fuga de dólares. Pero lo hemos hablado aquí a esto, Gaby y Sucho, con respecto al CEPO. Claro, esto no es una solución a corto plazo y se puede liberar de un día para el otro, ¿no? Es una consecuencia. Una consecuencia. No es la causa, es lo que termina por la falta de dólares. Y perdón, pero tengo que darles una mala noticia. Argentina no emite dólares. Y si le reciben a alguien emitido por Argentina, no lo agarres. Eso es falso. Lo cierto, no quiero competir con la parte de chequeado. También hay que entender, y algo, perdón si soy reiterativo en esto. Argentina es verdad que se fueron en los dos últimos años cerca de 40 mil millones de dólares. Pero un tercio fue para pagar deuda. A credores que no renovaron, se quedaron con el dinero. Pero no le renovaron a la Argentina las letes y lo que fuera. La plata está, la tienen argentinos que decidieron no renovar la deuda. Un tercio fue porque había gente que tenía plazos fijos en dólares. Esos dólares son de la gente. Estaban en reserva del Banco Central, pero son de la gente. Y no los renovaron. Los pierde el Banco Central, pero los tiene la gente. Los tiene la gente también, claro. Y el tercero son los que compraron dólares. Blancos, es su propiedad privada, es su ganancia. Decidieron, por lo que fuera, comprar dólares. Y porque estaba permitido. Estaba permitido. Claro, no es menor. ¿Quién lo tiene? Si no, tendrías que haber hecho otra cosa más dura de primera instancia. Claro. Pero ¿quién los tiene? La gente. Esto es una peli. Entonces, a diferencia del 2002, la plata quedó acorralada en los bancos, la plata estaba dentro del sistema y nosotros no teníamos la disposición de ese dinero. Entonces, había oportunidades, pero vos no la podías aprovechar porque la plata estaba ahí. Cuando te devolvieron la plata, ya las oportunidades no estaban. Ahora lo que digo es, entiendo lo de CEPO como consecuencia, pero mientras que exista, toda esta gente que retiró dólares no van a volver. El problema de CEPO no es que no me dejes comprar, es que no va a haber vendedor. Tampoco deja entrar. Hay un tema adicional por el que Alberto dice lo que dice. O sea, el grueso del déficit fiscal se corre en diciembre. Sabemos que vamos a tener este año un déficit en torno al 1% del PIB, digamos, más o menos es lo que va a quedar. Primario. Primario, sí. Después vienen, esos son más de 200 mil millones de pesos. Después vienen vencimientos de deuda en pesos. Argentina no tiene financiamiento ni en pesos ni en dólares. Entonces, sabemos que vamos a tener una emisión de más o menos dos puntos del PIB entre deuda y déficit primario en noviembre y en diciembre. Mucha de esa en diciembre, que en su mayor parte le va a corresponder a Alberto. Entonces, Alberto sabe que con la dinámica que viene mostrando el mercado monetario hasta el CEPO, que es desarme de demanda de pesos, es fuga del peso, y lo que va a tener que emitir en la etapa inicial no puede desarmarlo el CEPO, ya de entrada. Entonces, es más, hasta hay cierta, algo hablamos la semana pasada, hay cierta sensación y algunas declaraciones de que va a haber un endurecimiento en ciertos sentidos, probablemente, es muy probable que por el lado de la tarjeta, de los consumos con tarjeta. Claro, que es todavía lo que falta. Un impuesto similar al que ocurría, al que se cobraba en la época. Puede ser algo parecido, digamos, pero hay cierta, digamos, idea de que hasta podría haber un endurecimiento mayor del CEPO que tenemos ahora, porque va a haber mucha emisión en el tramo inicial, digamos. Entonces, por las necesidades del fisco y su incapacidad de financiarlo de otra manera. Necesidades en pesos, estoy hablando. Ahora, ¿cuáles son, si les pregunto, cuáles son las dos o tres condiciones que se tendrían que dar en la Argentina para poder eliminar el CEPO? Uno. Como bien dijo Gabriel, vos tenés un déficit fiscal. Sí. Y como hablábamos la semana pasada, no hay nadie voluntariamente que lo quiera financiar. Lo que necesitas es que no sea compulsivo, que no sea vía un impuesto extra, que alguien lo quiera financiar. Para eso vas a tener que reperfilar, reprogramar, arreglar la deuda. Si no arreglas la deuda, no vas a tener ese financiamiento. Bien, primero, tenemos que arreglar la deuda. Ahora, para arreglar la deuda, te van a pedir cosas. Sí. Te van a pedir cosas. Primero, también, depende cómo hagas esa reprogramación de la deuda. Puede no ser tan dura en algún aspecto. Si vas a necesitar reperfilar vencimientos para no tener ese déficit secundario que vos le agregabas a Gabriel recién, tirarlo para adelante. Y tenés que hacerlo con un acuerdo con los bonistas. Porque si lo haces hostil, es probable que arreglen a la fuerza, pero hasta que vuelvan a prestar, te vas a tardar un montón. Vas a tener que conseguir otras fuentes de financiamiento. Si es emisión, agregó que con tasa de interés negativa. Hoy la tasa de interés en Argentina rinde menos que un plazo fijo. El plazo fijo rinde menos que la inflación. Con lo cual, tampoco te conviene tener esos pesos. Y esa plata va a ir a consumo, dólares si lo dejas. A nivel de monetización ya es de economía bimonetaria, digamos. Entonces, eso también corres un riesgo de que se acelere la inflación. Por lo tanto, creo que el primer paso va a tener que ser eso. Y el segundo es ese horizonte de precios para que vos puedas invertir. Lo que le falta a la Argentina, concretamente, es inversión. Es alguien que, si bien demanda para mí va a existir, alguien que produzca lo que la gente demanda para que no se traslada. Para que inviertas, tengo que tener horizonte de precios. Las tarifas es uno. Saber cuánto me va a costar, cuánto me van a costar las cosas, cuánto me va a costar un alquiler. En ese caso, la desindexación de la economía, firmada por todo el espectro político, y puede ser una clave. Pero para eso también le vas a tener que dar un horizonte a las empresas para que inviertan. Ahora, cuando Claudio habla de desindexación de la economía, habla de este segundo punto que vos mencionabas y escuchábamos hace un ratito a Alberto Fernández. El tema de tarifas. Claro, desdolarizar las tarifas. Y es algo que también escuchamos mucho durante el fin de semana, ¿por qué? Porque lo dijo Marco de Pond, ¿no? Sí, igual, ojo, cuando hablan de desindexación, también te hablan de jubilaciones y gastos sociales. 60% del gasto tiene una fórmula ajuste. Sí, que vos tenés un gasto atado a una inflación. Que viene seis meses podatada, 70% de inflación, 30% RIPTE, digamos. Ahí va el gasto social. Y ese es un tema socialmente sensible. Ahí hay una, entre comillas, licuación interesante del gasto primario, que Macri nunca hizo, si bien la mal vendida reforma previsional de Macri en realidad fue un cambio en esa fórmula, que después encima fue mal aplicado y generó fallos, pues fue retroactivo por parte de la Corte Suprema. Esto ya sería una eliminación de esa fórmula de ajuste. Y ese ajuste de las jubilaciones pasaría a ser de nuevo discrecional, digamos, abriendo toda una... Pero Alberto evitó entrar ahí, ¿no? Vayamos a lo que dijo Alberto, a lo concreto, ¿no? Él habló concretamente de las tarifas y de la desdolarización de las tarifas, ¿no? Como una medida a... Él dijo analizar desde el primer día, no sabemos si quiere decir que... Igual ahí... Ahí es difícil de delegarlo. Porque ahí hay un tema también de teorema Maglini, el teorema Maglini es cuando más cerca está del poder, más responsable sos en tus propuestas. Él antes decía las tarifas hay que dolarizarlas, y ahora ya empieza, dice eso, pero bueno, todos tienen que... Me parece que hay un mayor grado de responsabilidad. Que permita la economía, dijo. O sea, Macri deja tarifas congeladas desde mayo, eso ya implica un deterioro... Solo sostener ese congelamiento, digamos, implica un deterioro fiscal para el año que viene, o sea que empieza a incorporar que esa parte, una parte del ajuste como mínimo tiene que hacer para evitar un deterioro fiscal mayor, digamos. Una de las cosas que está evitando Alberto desde que ganó, y acá fue muy claro en su primera conferencia de prensa, es alimentar expectativas. Él trata de bajar cualquier expectativa de que su asunción va a venir con una hora de... Por eso dice el 10 de diciembre no es una fecha mágica. No es una fecha mágica para el CEPO, dice lo del congelamiento de tarifas que muchos se lo están planteando. Y ojo que ahí hay un equilibrio interesante también, porque, Claudio lo sabe, porque son las joyas de la abuela ahora, digamos, entre la parte dolarizada de las tarifas, que no es cierto que todas las tarifas están dolarizadas, hay una parte que tiene que ver con la energía, petróleo y gas, y por el otro lado la joya de la abuela, que es vaca muerta, digamos, y la posibilidad de generación de dólares vía exportación. Entonces ahí hay un equilibrio interesante que hay que hacer entre pegarla a la parte dolarizada de las tarifas, que al fin y al cabo tiene que ver con eso, tiene que ver con los bienes energéticos, las inversiones que necesitan a la vuelta para desarrollarse. A la espera de definiciones. ¿Se podría hacer? Se puede hacer... A ver, te cambio la... Déjame... Yo les pregunto a ustedes. ¿Alguno de ustedes vendría a trabajar hoy si no ganan plata? O sea, Eleonora, yo te digo a vos, a vos, a todos ustedes, muchachos, no hay más sueldo acá. Vienen porque les gusta. Yo quizás por ego al principio venís, pero no hay más plata. Sí. Y es más, te digo más. Necesitamos un aporte de todos ustedes. Por lo tanto, van a venir y van a tener que pagar una cuota de la luz que consumimos acá. No, gracias. ¿Conoces mucha gente que trabaja para no ganar? Sobre todo cuando no llegas. El que lo hace, porque ya tiene mucha plata, lo entiendo. Pero, bueno, ¿cómo le voy a exigir a una empresa? Yo le puedo exigir a una empresa, te especifico la tarifa, pero eso me va a obligar a que no vuelva a invertir si yo no gano. Y si no invierto, me voy a quedar sin energía en el futuro. Hay un viejo dicho que dice que a Shakespeare yo le puedo obligar a vender todas las obras. Lo que nunca le voy a poder obligar es que produzca nuevas. Por lo tanto, me podés especificar, me podés hacer lo que quieras. Ya lo hicieron muchas veces. Ahora, ¿cómo hago para que vuelvan a invertir? Un camino es, está bien, yo te bajo la cuota, estirame los plazos de la concesión. Con lo cual, cobro más tiempo. ¿Cobro más tiempo? Si lo haces voluntariamente para que las empresas sigan invirtiendo, si no lo que va a pasar es que las empresas acá van a dejar de invertir. Como dejan de invertir, vas a tener que importar y como vas a tener que importar, vas a tener más problemas de dólares. Historia que ya vivimos en la Argentina. Con esto que nos estás diciendo, Sucho, entonces quiere decir que nunca vamos a poder desdolarizar las tarifas y siempre vamos a estar atados los argentinos a los vaivenes del dólar. Lo podés hacer. Para eso necesitas que aumente mucho la producción acá. Para que vos no depender del mundo y del fondo y ser independiente completamente, no tenés que tener déficit fiscal, entonces no te vas a endeudar. Si vos no querés depender de nadie y no querés depender del banco, no usés mala tarjeta de crédito. Si no querés usar mala tarjeta de crédito, vas a tener que ordenarte. Punto uno. Punto dos. Vos tenés que aumentar la producción acá para que sea local y poder venderla acá. Para eso le tenés que dar un horizonte a las compañías. Puede ser de tarifa, precio. Sí. Puede ser de plazo. Yo te digo, en vez de recuperar todo en 10 años, recuperarlo en 20. Te aumento esa concesión. Que obviamente son decisiones no económicas, son decisiones políticas. Políticas. Desindexar una economía es una decisión política. Vos le tenés que decir, che, tu sueldo no ajusta más por inflación. Ahora es de acuerdo a lo que pase. Y requiere muchas leyes, requiere mucho consenso en un Congreso que no va a estar del todo. Salvo que hagan ley de emergencia económica. Que es una de las cosas que se está hablando o que no está confirmado por el propio candidato. Claro. Sí, el tema es que esa ley de emergencia económica también tiene que pasar a una aprobación de mayoría especial. Bueno, por eso son muchas conjeturas que en dos palabras queremos definir todo un futuro y la verdad es que hay un tema, digamos, que nosotros nos quejamos de los vaivenes, de las tarifas que tienen adentro bienes transables como consecuencia de los vaivenes. Al final del día nos estamos peleando con los síntomas, nos peleamos con las consecuencias. El problema es la inestabilidad macro recurrente. Si vos no tuvieras una cosa no tendrías el otro problema. Las empresas no exigirían tasa de rentabilidad más alta. Entonces, hay un problema de estarse todo el tiempo peleando con los síntomas y las consecuencias y nunca ir al hueso del asunto, digamos. Entonces, hay que salir un poco de eso. Creo que Alberto, uno entiende que hay política en el medio que hay que hacer, hay que hacer equilibrio, pero bueno, Alberto está empezando a mostrar síntomas de que empieza a ser equilibrio, digamos, entre una cosa y la otra y de hecho lo va a tener que hacer. Porque, como dijimos, tiene varias cosas que administrar al mismo tiempo. Lo importante es saber si estas cosas que dice son posibles. Porque del otro lado está la gente que dice ¡Ay, qué bueno! De ahora en mayo voy a recibir la factura pero va a ser pacificada entonces después no voy a estar más atado al dólar y cada vez que suba el dólar no va a subir la tarifa. Y es real eso. Igual es una definición te diría casi, sí, como relato. Porque vamos a poner lo siguiente. Pesifico todo pero ajusto por inflación. La verdad es que la inflación este año fue 60%. El dólar hace un año valía 42. Hoy vale, también subió 60%. Entre estar dolarizado y ajustar por inflación 62 es el oficial. Ajustar por inflación no hubiese sido lo mismo. Es más, en muchos casos sube más la inflación que el dólar. O tuviste inflación en el dólar. Entonces depende del ciclo que vos tengas. Por eso insisto, el resto es bueno. Ahora la seguimos. Vamos a ir a una pequeña pausa en la Nación PM. Quédate ahí que a la vuelta estaremos con...